Hoy Romagnoli se ofreció como VT de San Lorenzo. Además, Zeto le empieza a ganar la pulseada a Burdizo. ¿Pero tienen pergaminos para estar en San Lorenzo? Lo voy a analizar en este video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como ven el título, como ven en el inicio, hay dos noticias, dos rumores que se pueden confirmar y de confirmarse sería una pésima noticia para San Lorenzo. Por un lado, Zeto. Zeto, exjugador de San Lorenzo, que fue manager de Rosario Central, tiene más chances de llegar a San Lorenzo que Burdizo porque Burdizo no estaría contestando y estaría alargando mucho su decisión. Vamos a pensar un poco esto. ¿Será verdad? ¿Será verdad que Burdizo lo está alargando? En realidad nunca hubo nada por Burdizo y la opción más austera y económica y barata es Zeto. Yo pienso esto último. Me parece que lo de Burdizo es una excusa para decir buscamos a alguien, pero nada más que eso. Alguien de calidad. En cambio, Zeto es alguien un poco más accesible, es alguien a quien sabemos que no le va a pedir mucho dinero y es un poco más austero como para manejar y además cumple la opción de ser alguien manejable. No por hablar mal de Zeto, pero muy probablemente le puedan imponer menos condiciones a Burdizo que a Zeto. Armarle lo que quieren llegar, colocarle las cosas. Realmente, me preocupa un poco eso, que no cambie nada en San Lorenzo. Que las cosas sigan de la misma manera como siguieron con Romagnoli, con Tocal y con Acosta. Eso es un poco lo que pienso acerca de Zeto. Ahora bien, las estadísticas de Zeto. Son difíciles de decir, bueno, estuvo bien o estuvo mal, porque el fútbol no es una ciencia exacta. Pero vamos a repasar un poco qué fue lo que llevó Zeto a Central. Vamos a repasar primero sus contrataciones de técnicos. Él llevó a Rosario Central en 2017, cuando se retiró de jugador, y contrató como técnico a Paolo Montero, que estaba ahí desde que era jugador, desde que jugaba Zeto, Leonardo Fernández, José Chamot, estos dos últimos estuvieron como interinos. Después llegó el Patón Bauza, el que ganó la Copa Argentina, y después Paolo Ferrari. Hay una particularidad con esto, y es que Paolo Ferrari se queda 20 días en su cargo técnico, y lo despiden junto con Zeto. A los dos lo despiden enseguida, y cuando lo despiden a Zeto y a Ferrari, a los dos juntos, 20 días en el cargo Ferrari como de T, llega Coca, el cual reconduce todo. Pero para pensar esto un poco más, vamos a ver los números de Rosario Central. Este es por lo menos, desde que estuvo a cargo Zeto, el trabajo que hizo. Para que se acuerden, ¿recuerdan un San Lorenzo 1, Rosario Central en Arroyito? En 2018, cuando a San Lorenzo no le ganaba absolutamente nadie, y ganamos por un gol de Reniero casi en el último minuto. Bueno, de ese torneo hablo. Acá está la imagen, como la verán. Rosario Central quedó número 20 en la tabla de 25. San Lorenzo con Almirón quedó número 23. Estos son los números del manager que busca San Lorenzo. Los técnicos que buscó, salvo el patón Bauza, me parecen todos poco ambiciosos. Después vamos a repasar un poco los jugadores que contrató Central en ese lapso. Obviamente, no es solamente él el que los arremó, difícil de saber, pero bueno, por lo menos tenemos una idea de acá punta. Parot, Matías Caruso, Ortigosa, San Pedri, Leonardo Gil, Rinaudo, Vergara Barrera, Barbieri y Nahuel Molina. Ese es Juan Boca. Bueno, eso fue un poco los mercados de pases que concretó Zeto en Rosario Central. La verdad me parece una pésima opción. No me gusta ni un poco Zeto. Sí, de que ahora hace un tiempo Zeto y se los leo. Si en algún momento se da la posibilidad, me encantaría. Cada vez que vuelvo me siento a mi casa, hablando de San Lorenzo. Veo gente a la que le tengo mucho cariño. El hincha me trata muy bien, más allá de que no fui un destacado, siento el cariño de todos. Volver a San Lorenzo me da mucho gusto y si se da para trabajar, me encantaría. Algo en particular que tiene esto y que yo hoy estuve averiguando en las redes sociales y le pregunté a algunos hinchas de Central es que pensaban de Zeto y ellos sienten que ganaron la Copa Argentina por el patón Mausa y que no fue algo de una buena gestión, de una proyección institucional. Como vimos recién, Central estaba número 20 en la tabla. Central no estaba bien. Cuando se va a Zeto y llega a Coca, Coca organizó todo y le fue muy bien. Pero muy bien, Central empezó a pelear y a estar mucho mejor. Pero bueno, esta es la opción que al día de hoy está ganando en San Lorenzo para ser manager. Díganme ustedes si piensan que va a haber algún cambio de lo que veníamos. Incluso para mí iba a ser peor y eso que ya estamos en el pozo. ¿Por qué va a ser peor? Porque tenemos una dirigencia que debería haber llamado a elecciones. Tenemos un presidente de licencia, un presidente que no quería ser presidente tampoco como receidor. Y tenemos también los mismos problemas de siempre. Van a venir jugadores de vuelta negociados que lo van a regalar en 4 meses. Está pasando eso ahora con Trollanski, con Braguieri, con todos los que ya conocen. Los problemas de San Lorenzo son mucho más profundos. Y si van a traer a un manager como Zeto, que según yo y según los datos, no tiene la capacidad para estar en San Lorenzo, ¿a dónde vamos a caer? Y después por otro lado vamos con la noticia del día. Parece ser que Romagnoli se ofreció como técnico a San Lorenzo. Él ya tiene su cuerpo técnico. Dentro de ese cuerpo técnico estaría el Beto Acosta. Estaría el profesor Alejandro Tocali. Tocali que se acomoda donde puede siempre, la verdad. Está hace mucho tiempo en San Lorenzo. Y estaría la Oveja Prosperi, que van a empezar a trabajar juntos. Mi opinión es la de muchos cuervos, la verdad. Mi opinión es que si Romagnoli quisiera ser técnico a San Lorenzo, él podría ir a la B, podría ir a algún equipo de primera, no sé, que lo quiera contratar como está haciendo Gao en Andosivi. Podría ir a Uruguay como hizo Gallardo. Podría ir, no sé, a un montón de lugares a hacer experiencia y después venir a San Lorenzo con sus pergaminos y por el ídolo que es, concretarlos. Pero a mí me pasa algo más con esto. A mí me pasa que siento que no se lo merece Romagnoli. Y no hablo de sus títulos en San Lorenzo como jugador. Siento que no se merece porque el trabajo que hizo desde que asumió como secretario técnico y como manager antes fue pésimo. Díganme ustedes, ¿qué nos asegurará a nosotros que la dirigencia, que la Secretaría de Fútbol o quien sea dentro del mundo San Lorenzo no le arme el equipo? Si ya lo pasaron por encima siempre a Romagnoli con las contrataciones, con los jugadores que trajeron. La principal defensa que tienen para Romagnoli es que dicen que él no decidió nada. Y si él no decidió nada, ¿para qué fue secretario técnico? Entonces, ¿vamos a repetir este error tan burdo llevándolo como técnico? A mí me parece que no. Que no debería pasar eso. Y lo que más me preocupa de todo esto, y porque no puedo analizar ningún dato objetivo, y bueno, no les puedo decir a ustedes Romagnoli como de te hizo esto. Ganó dos partidos en una copa que estábamos recontra eliminados contra Guachipato y contra el 12 de octubre. ¿Esos son pergaminos para dirigir San Lorenzo? ¿Esos son pergaminos? No lo son. Lo que me preocupa de esto, lo que le decía, es que estamos regalando grandeza. Que San Lorenzo cada día se está haciendo pelotas, se está dando tiros en los pies constantemente. Es un pozo que va cavando, 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 y que no vamos a poder levantarnos nunca. Entonces, ¿a dónde es que quieren llevar a San Lorenzo? ¿Dónde quieren que terminemos? Porque ya los interinatos no funcionaron nunca. Nunca funcionaron, ¿eh? De tres interinos, que después quisieron ser técnicos, no funcionaron, y sirvieron para profundizar los problemas que ya tenemos. Por ejemplo, con Biagio, cuando lo oficializaron, metimos resultados, no fue bien desde los resultados, mal desde lo futbolístico, y al Pampa le sacaban los jugadores y se los regalaban, o los vendían, o cualquier cosa que hacían. Por ejemplo, con Ceruti, lo querían vender a Arabia. Arabia nos ofreció 7 millones de dólares. Ok, dijo Lorenz. Arabia se arrepintió y lo vendimos a 4 millones de dólares porque estaba desesperado. Seguramente fue menos el monto a lo que le vendimos. Y así desguasaron a San Lorenzo porque tenían un técnico que no se podía plantar y decir yo renuncio. Porque el Pampa no podía decir eso. Era su primera experiencia, era el sueño de su vida, y si bien sí lo podía decir, era su única chance que tenía. Entonces, así se manejan siempre. Entonces, esto es el panorama que yo veo hoy para San Lorenzo. Un panorama muy desalentador, un panorama donde no hay un proyecto futbolístico, no hay un proyecto institucional, ni de club. club, simplemente es arreglar los quilombos que hizo Tinelli. Y los quieren arreglar metiendo la cabeza más adentro del barro, porque es lo que están haciendo. Y porque los que generaron problemas son ellos mismos, los que siguen estando. Por ejemplo, Rosales. Entonces, cuando llegue otro negociado, el Romagnoli, como hizo como secretario técnico, no va a decir, no, no lo traigo. Y cuando llegue, no sé, cualquier jugador es más tampoco lo va a decir. Entonces, ¿y qué va a pasar cuando estemos tambaleando? Y otra cosa, ¿qué va a pasar con los Romero? Porque los Romero les están pidiendo un proyecto serio, y ustedes van a oficializar a Romagnoli. El mismo Romagnoli que, como secretario técnico a San Lorenzo, y seguramente esto ustedes lo saben, Romagnoli y Acosta, un día, este torneo, no, el torneo pasado cuando estaba Soso, perdimos con talleres de local, los separaron a Oscar Romero y a Ángel Romero, y le dijeron, vengan ustedes dos acá, ¿qué pasa con su actitud adentro del campo, que no están jugando bien, que no tienen actitud? Cuando todos los otros, Monet y etcétera, son los que, básicamente, nos hacen perder todos los puntos, entonces, gente, me preocupa muchísimo, pero me preocupa muchísimo el panorama de San Lorenzo. Así que, esta es mi opinión, quizás me extendí un poco, y quiero conocer la suya. ¿Ustedes, alguien, está de acuerdo con la llegada de Romagnoli? ¿Y si lo están, por qué? ¿Y con Ceto qué les pasa? ¿O qué manager quieren? Porque también me pueden decir, yo no quiero ningún manager en San Lorenzo, y también lo compartiría, porque si van a traer a un manager, para tenerlo ahí, y pasarle por encima, mejor no traigan a nadie, y nos ahorramos otro sueldo. Así que, quiero saber qué piensan ustedes, y si te gustó, dale like, si podés suscribirte, mucho mejor, pero, principalmente, no te olvides de comentar. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!